Buenas, estamos con un nuevo video, vamos a hablar de Gran Turismo Sport ya he probado el juego, lo tengo instalado y completo el otro video ya hice una crítica rajando de la primera impresión que no me gustó y la cosa ha ido a peor aquí tenemos el juego, un juego que tardó 4 años en hacerse o más y me costó 80 euros pero bueno, vamos a ir por partes yo siempre fui fan de Gran Turismo desde los primeros aquí tenemos el 1 y el 2 de Play 1, juegazos y... que le dediqué muchísimas horas hasta los últimos de de Play 3 el 5 y el 6, que bueno hubo mucha gente que rajó a ellos pero a mi me gustaron y luego la campaña apostaba muy bien para echarle unas horas ¿Qué le pasó a este Gran Turismo? pues que yo no entiendo todo el tiempo este que íbamos esperando que salieron juegos como... Project Cars 1 y 2 o 5 Forzas de 2013 hasta ahora para Xbox y en Play pues no tenemos nada y esto me deficionó con creces vamos a hablar del modo campaña que fue lo primero que hice consta de 3 apartados el primero que hacernos un carnet es lo mismo que que eran Turismo 5 y 4 hacer pruebas de aceleración pruebas de... de frenada, de curva que está bien pero bueno que no aporta nada nuevo la segunda parte del modo campaña son los retos en... en circuitos que es lo mismo osea hacer pruebas de conducción y la tercera es hacer pruebas en circuitos reales osea es todo lo mismo no aporta nada y te lo pasas en unas horas algunos hay que repetirlos porque son difíciles pero bueno nada del otro mundo después de eso probé el modo online me dio un error nada más probarlo ya el modo crear masala y pasé delif y el modo sport donde si pude jugar un evento que se va actualizando cada 15 minutos y elegí 3 carreras lo hice, me jugué bien pero no es nada nuevo es como unos eventos de temporada de gt5 y a mi no me... pues... como digo no entiendo esos 4 años o el tiempo que hubo que esperar retrasos y... y el precio pues un juego que... para mi no es más de lo mismo viene siendo un... un Gran Turismo 6 remaster con menos coches menos circuitos y si... mas resolución y mejor gráficos pero tampoco... tanta cosa otra cosa... casi todo el mundo juega con la cámara de dentro que es la mejor pero si pude estar con la cámara de fuera pues... los coches se ven raros lo ves muy pequeño las fisicas son... malas... no se... una decepción muy grande aparte de sentirme timado porque son 80 euros por un juego que yo pagaría por el 30 máximo y que sé que estaba ambientado mas en modo online pero yo... sabía que tenía una campaña y pensé que iba... por lo menos a... con algo interesante pero... como digo... no me aporta nada lo intenté vender llamé al centro... bueno... a Games donde lo compré al decirme que estaba... que lo desprecentara pues... no me lo recogieron pregunté en CX y me daban por el 45 euros osea... perdería 35 euros en un día y nada... me lo voy a comer jugaré... online con los amigos subiré algún gameplay pero como digo... por mi... decisionado y... esto no es un gran turismo que le cambien el nombre que le pongan gt online o gt sports... lo que sea... pero esto... para mi... no es un gran turismo nada mas... esta es mi... mi crítica... yo la gente que... que me pregunte o... que me quiera un consejo pues... le aconsejaría el Private Cars el 2 que acaba de salir Forza 7 en el Xbox Assetto Corset incluso... o cualquier juego pero... esto solo vale para jugar online hace unas pruebas que no aportan nada y como digo pues... más de lo mismo para mi es un... un remaster o lo que quieras y no entiendo ni el tiempo ni el precio ni los retrasos ni nada bueno... estas son las pruebas del modo campaña esta es la primera si os fijáis el coche es muy pequeño y parece que está... pegado o sobrepuesto por encima no se... es un efecto raro vamos a hacer alguna más para mostrar así un poco este es acelerar y frenar esto es mítico de todos los randurismos no... de nuevo pruebas de segundos y por último vamos a hacer una en tierra que bueno... gran turismo en tierra nunca fue... pero... este es malísimo es el peor se va mucho es difícil de controlar parece que los coches van... flotando por... por arena no se... una sensación rara probé el gt6 a ver si era igual y allí no es buena pero se controla bastante mejor que este vamos a dejarlo aquí espero que os guste un saludo y hasta la próxima un saludo